Tengo a mi espalda, le están poniendo el micrófono, a alguien cuya historia les quiero también dar en forma de testimonio. Y es que en el año 1991, en la isla de La Palma, la isla vecina, en donde yo vivo, la misma que ha sido azotada por el terremoto hace solo unos meses, había una exposición sobre la sábana santa. Yo en aquel momento estaba trabajando en Radio Nacional de España. Y cuando me enteré que venía esa exposición, me metí en el despacho del director y rogué y supliqué que me mandara a cubrir la noticia. Efectivamente, fui y le hice una entrevista a este señor, presidente del Centro Español de Sindonología. Y, bueno, fue un impacto haberle conocido. Sobre todo cuando me dijo, me encantaría que fueras el delegado en Canarias del Centro Español de Sindonología. ¿Qué creen que respondí? Pues que sí. ¿Cómo voy a decirle que no? Yo nunca le gané a este señor. A partir de ese momento surgió entre nosotros, estamos hablando de más de 30 años, una amistad profunda que se mantiene y es cada vez más bonita. ¿Por qué? Porque este señor, desde mi punto de vista, es probablemente la persona que más sabe de la sábana santa y la Marinelli, que se acaba de ir, en el mundo. Tenemos una característica principal y es que ambos somos Wikipedia man. ¿Ustedes quieren preguntarle algo de la sábana santa? Y le va a responder, seguro. Pues una maravilla también en su conocimiento. Es una de las personas más influyentes e importantes de mi vida. Le debo mucho y es alguien a quien confiaría mi vida, como no puede ser de otra manera. Con él he viajado a Lourdes para investigar las apariciones. Con él he recorrido la ruta del Santo Cáliz para demostrar que el Cáliz de Valencia es el que se empleó en la última cena. Con él he tenido estas aventuras. ¿Por qué? Pues porque nos gustan este tipo de cosas. Y porque en el fondo estamos buscando a una persona con mayúsculas, que es de la que yo les acabo de hablar. Este señor que tienen aquí es doctor en Historia del Arte. Es el presidente del Centro de Sindonología, es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia y también colaborador del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Es para mi gran honor presentarles al doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Bueno, pues mientras estaba yo escuchando a Andrés decir las cosas que dice, he estado pensando, ¿cómo va a verse la próxima presentación? Y no he conseguido la pantalla del presentador, con lo cual ahora mismo voy a ciegas y no sé ni los minutos que tengo, voy a ver si con el reloj tengo suficiente, porque lo hemos preparado pero no lo hemos conseguido. Bueno, pues vamos a ver si nos centramos en la materia. Yo normalmente cuando hablo del Santo Sudario de Oviedo, suelo subtitular esta conferencia como clave de la autenticidad de la Sábana Santa, porque se supone que la gente sabe qué es la Sábana Santa y sin embargo nadie sabe lo que es el Santo Sudario de Oviedo. Pero la verdad es que en este evento, lo que estamos ahora mismo, no tengo que hablar de una conferencia completa del Sudario de Oviedo, con lo cual me queda una posición que es poco lúcida, o poco lucidora, no sé si tendría que haber dicho eso. Pero la idea es que yo tengo que dar, y ya se ha dicho, Andrés se ha dicho algunas cosas y el siguiente ponente que será Alfonso dirá muchísimas más, pero tengo que por lo menos poner, dijéramos, centrar al toro y dejarlo al frente de la puerta de chiqueros. No sé nada de toros, o sea que igual lo he dicho, he dicho una barbaridad, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Es decir, centrar al toro y dejar para que los siguientes ponentes ya puedan concretar aspectos concretos de este estudio. Entonces, pues tengo que decir muchas cosas y tengo poco tiempo, y no sé cuánto tiempo, bueno, más o menos esperemos ajustarnos. Tan es así que perdiendo la lucidez, o el carácter lucidor, mejor, de hablar sin papeles y sin leer, que es lo que yo he hecho siempre, pues me voy a centrar en leer estrictamente lo que está escrito. Porque así seguro que no me paso de tiempo, o creo no pasarme de tiempo. Y entonces he pensado que qué cosas podría contarles. Pues puedo contarles cinco temas, ¿no? El primero de ellos va a ser explicar, que yo creo que es lo primero que tiene uno que tener claro, y si no mal asunto, que los lienzos de Cristo no son uno, sino son dos, ¿no? Es decir, los evangelios nos dicen que había una sábana, pero también un sudario en la sepultura de Jesús. Los evangelios, mira, ¿ves? Se han cambiado todo tipo de letra, entonces ahora puede pasar cualquier cosa. Pueden salir todos los títulos modificados. Por eso me gusta usar mi propio ordenador, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que Jesús fue envuelto en una síndone. Síndone se traduce normalmente como sábana, pero no es verdad. Es una sábana de lino, es un lienzo de lino. Por tanto, yo cuando se traduce simplemente por sábana, tengo que decir siempre, ojo, debería traducirse por sábana de lino, porque es un lienzo muy especial. Era un lienzo muy caro y que evidentemente no era lo que estamos acostumbrados, una sábana vulgar o de lana o cualquier otra cosa. ¿Ves? Esto aquí estaba subrayado y ahora los subrayados se han cambiado, porque al cambiar el tipo de letra ha cambiado todo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues esta sábana fue comprada por José y Mateo, eso nos dicen los tres sinópticos, y Mateo especifica que el lienzo de lino era un lienzo de lino puro. Síndone catara, dice. Síndone catara, de ahí nos viene, recordamos lo que significan los cátaros, que eran los que se autodernaban puros. Por tanto, lo que viene a decir es que era un lienzo que no tenía mezcla de otras fibras, exactamente como la sábana de Turín. De hecho, cuando se hizo la prueba del carbono 14 se cortó un trocito que se ha demostrado que tenía algunas fibras de algodón y que corresponden a una reconstrucción de esa esquina. Por tanto, ya solo con eso habría que decir que la prueba del carbono 14 habría que repetirla, porque había fibras que no eran propias de la tela, porque la sábana en su conjunto es de lino puro. Si hay alguna otra fibra es porque se trata de una reparación. Y lo que está claro es que los sinópticos no hablan del sudario en absoluto. Quien habla del sudario dos veces es Juan, que en su evangelio habla de sudarión, que es una palabra que se traduce por sudario. Lo que ocurre es que en el español actual se llama sudario a una mortaja, pero en el tiempo de Jesús y desde luego de los evangelistas no se puede confundir con una mortaja, es un pañuelo más pequeño. Si quisiéramos hablar de, pues, para ajustarnos más bien, podríamos traducir en vez de sudario deberíamos decir simplemente que había un pañuelo. Y se cita dos veces, cuando Lázaro sale de la sepultura y lleva un pañuelo envolviendo la cabeza y el resto del cuerpo con vendas, y luego cuando el propio Juan, en el capítulo 20, versículo 7, dice que había cubierto su cabeza un pañuelo, pero ya no estaba allí, porque dice había empachado. O sea, que a diferencia de Lázaro, que aparece con pañuelo y vendas, el cuerpo de Jesús en la tumba estaba totalmente cubierto por un lienzo grande que enfáticamente se utiliza en plural, como lienzos. El griego lo permite, bueno, podríamos explicar muchas cosas, pero tengo que centrarme en lo que quiero concretar. Bueno, en cualquiera de los casos, pues, tenemos que decir que, aunque hoy día se consideren sinónimos, sudario no era lo mismo que mortaja en el tiempo de Jesús, que eso sería el resumen de esta primera parte, o de esta primera idea. Entonces, este tipo de enterramiento que aparece en la sábana santa, cubriendo el cuerpo completamente por detrás y por delante, existe, se ha podido comprobar que existe, arqueológicamente, se utilizó en el tiempo de Jesús, en el siglo I. También podríamos dar ejemplos, pero no tenemos tiempo para ello. Y estaba claro que cuando se utilizaba un lienzo grande para cubrir todo el cuerpo, pues, no era necesario que tuviera una tela dentro. Por tanto, el sudario, que habría sido usado para el transporte entre la cruz y el sepulcro, se eliminaba y se cubría el cuerpo solamente con una síndone, con una sábana. Pero, está claro que todo aquello que tuviera sangre de un cadáver, debía quedar con él en la sepultura. Y eso nos indica por qué podría, aunque el sudario se hubiera quitado, estuviera en la, cuando llegan Pedrijuván al sepulcro, encuentran también ese lienzo. Sudario, por tanto, era una prenda usada por los orientales, pero no necesariamente funeraria. Es un pañuelo, probablemente es el origen de las estolas de los sacerdotes, pero es frecuente que en Oriente se utilice una tela para recoger el sudor de la cabeza y del cuello. Y ese pañuelo, pues, se llamaba sudario porque venía de la palabra sudara, que hace referencia a sudor, ¿no? Era una tela para el sudor. Lo que ocurre es que un pañuelo grande puede tener diversas utilidades y entre ellas, pues, también alguna de carácter funerario, ¿no? Un sudario podía usarse para cubrir la cabeza del ajusticiado tras la muerte de éste según la costumbre hebrea. Y es que los judíos consideraban que el hombre es imagen de Dios y era casi una blasfemia dejarse cubrir el rostro deforme de un difunto. Esto nos parece muy raro, es decir, que se tenga que cubrir la cabeza de una persona que muere con el rostro deformado o sangrando, en fin. Pero, sin embargo, no nos somos conscientes de que lo hacemos todos los días cuando hay un muerto en una carretera, se le cubre piadosamente el rostro. Pues esto los judíos lo tenían obligado, ¿no?, a hacerlo. Bueno, o sea que se podría haber utilizado también un pañuelo para cubrir la cabeza del ajusticiado. Por tanto, estamos hablando de que había una síndone, una sabana de lino, y había un sudario. Casi todo el mundo conoce la sabana santa de Turín, pero poca gente conoce el sudario, que nosotros pensamos, según vamos a ir descifrando en estas intervenciones, que puede ser perfectamente el santo sudario que está en la catedral de Oviedo desde hace siglos. Está claro que, yo creo que también lo ha dicho Andrés, según hemos visto, Juan dice que cuando Pedro y Juan llegan en la mañana del domingo de Resurrección al Sepulcro, encuentra los lienzos, en plural, puede significar una sábana doblada en dos partes, o sea, el griego permite utilizar el plural cuando se habla de una cosa doble. Por ejemplo, pues se dice puerta, pero se puede decir puertas, y son dos, o que se abre, ¿no? Una puerta doble se puede considerar en plural, etc. Bueno, pues no hay una traducción exacta muchas veces para las palabras en griego, pero hay que tener en cuenta que las versiones que nosotros tenemos del evangelio están en griego, ¿no? Bueno, y se podría explicar que ahora se está haciendo unos estudios espectaculares donde se encuentra que ese griego está traduciendo conceptos judíos, ¿no? O por lo menos semitas. Y nos hace pensar que algunas palabras que utilizaron quienes escribieron el texto en griego al traducirlas del hebreo, pues, utilizaron una palabra inapropiada y eso ha dado lugar a que en los evangelios haya contradicciones. También es otro tema que podríamos hablar, pero no me corresponde en este momento hacerlo, ¿no? Entonces, cuando dice que vio los lienzos en el sepulcro, dice que Ímena, y efectivamente eso puede ser plano, caído, deshinchado, tendido, no hay una traducción exacta, pero lo que está claro es que dice que la sábana estaba extendida y el sudario estaba enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte. La sábana y el sudario, tenemos aquí dos reproducciones, pues se ve que son claramente de distinto tamaño. Andrés ha utilizado esta diapositiva que le facilité yo y me interesa asaltar que las manchas centrales del sudario corresponden prácticamente con el tamaño de la cabeza de la sábana santa, ¿no? O sea, que poniéndolas a la misma escala podemos ver que son diferentes, pero, aunque sean piezas diferentes, eran perfectamente compatibles. Una se habría utilizado en el transporte hasta el sepulcro y la otra para producir la sepultura. Está claro que el Antiguo Testamento nos dice en números, aquí se ha cortado completamente, ha cambiado, o sea, ha desaparecido la primera línea y las últimas, ¿qué vamos a hacer? Pero me lo sé. El Antiguo Testamento, en los números, nos cuenta que cualquier cosa que haya tocado un cadáver, deja impuro durante siete días, ¿no? O sea, que para los apóstoles, los lienzos del sepulcro debieron suponer un verdadero problema, porque no podían dejarlos allí, pensaban ellos que en la sangre estaba el alma, no podían dejar abandonada el alma de Jesús en un sitio al burro de cualquier persona, pero si el cadáver no estaba, lo que tenían que haber hecho era dejar esos lienzos que tenían sangre con el cadáver y cuando se recogieron los huesos un año después y se metieran en el losario, pues ya se podían tocar. Sin embargo, si el cadáver no estaba, ¿qué hacían con los lienzos? Y esa es la pregunta que todos nos podemos hacer. Entonces, los apóstoles recogieron los lienzos del sepulcro. Pues, si no podían abandonarlos y no podían dejar de llevárselos, pues, ¿qué tenían que hacer? Decir que se los... llevárselos, pero sin decirlo, ¿no? Es lo único que podían hacer para no ser considerados como pecadores públicos. Nos han llegado una serie de referencias indirectas que indican que los apóstoles habrían recogido los lienzos del sepulcro. Están aquí, no voy a leerlas porque tampoco los añadiría mucho más. Pero esto nos lleva a pensar que si se recogieron los lienzos y la sábana está en algún sitio, el sudario podría estar en España. Y entonces, esto nos lleva al segundo tema, ¿no? ¿Qué es el sudario de Oviedo? Bueno, pues, está claro que es una reliquia venerada, ¿eh? Ha estado durante siglos en la Cámara Santa, que es en la Catedral de Oviedo la parte más antigua de la propia catedral. Es anterior porque realmente se construyó como Cámara del Tesoro, es decir, Cámara de las Reliquias, en el Palacio de Alfonso II el Casto. Por tanto, anterior a la propia catedral es esa pequeña estancia que hoy día es patrimonio de la humanidad, como una muestra además del arte prerrománico asturiano o ramidense. Bueno, pues, este es el sitio donde se guardaron las reliquias durante siglos. Y hoy día todavía está allí en el centro, después de la nueva sistematización que se hizo de la Cámara Santa, desde el año 2014 se han eliminado bastantes reliquias, estaban allí y que confundían un poco, pero se ha dejado en el centro, como vamos a ver, el sudario, que se ve justo detrás, en segundo plano, y en primer plano, pues, un arca que según la tradición es aquella en la que los cristianos trajeron a Oviedo el sudario procedente de Toledo. Y posiblemente, es en otra caja parecida, vino desde Oriente. Lo que está claro, por tanto, es que, bueno, pues el sudario sigue en su sitio, que es un sitio de veneración. Por tanto, el hecho de que esté allí significa que durante siglos se ha venerado, a veces se mencionaba, a veces no se mencionaba, pero era un lugar de veneración, de resguardo de las reliquias. Normalmente, el sudario ahora, después de la intervención del Centro Españoles de Endrología, pues se ha conseguido que esté en unas condiciones de protección, por lo menos muy superiores a las que había, porque cuando fuimos al año 89, el sudario se podía tocar directamente, no tenía ningún tipo de protección, estaba en un armario de madera que podía arder, en fin. La verdad es que ahora se ha conseguido que pueda estar el sudario en unas condiciones adecuadas y que, si es necesario verlo, se pueda levantar la tapa que lo cubre y se vea directamente. Porque normalmente tiene una tapa que es una reproducción de un escaneado que hicimos nosotros, precisamente, y pues había que conseguir las dos cosas, que es la gente pudiera venerar el sitio, por tanto, el sudario tenía que estar allí, pero no se podía dejar a la vista, porque evidentemente el deterioro hubiera sido considerable. Bien, pero efectivamente el sudario está en Oviedo. Pero, ¿cómo llega Oviedo? ¿Qué sabemos de su historia? Es uno de los temas que tenía que tratar. Entonces vamos a hacer un poquito de historia, sobre todo de la enorme traslación, el traslado que supuso para el sudario llegar desde los alrededores de Jerusalén hasta Oviedo. La primera referencia, la referencia más antigua del sudario, se encuentra en el manuscrito de San Antonino Mártir, escrito por los perrinos de Piacenza, que van a Tierra Santa en el año 570. En este manuscrito se dice que, junto al Jordán, no muy lejos donde el Señor fue bautizado, y del monasterio de San Juan, les falta parte de la letra porque se ha crecido, dice, hay una cueva que dispone de celtas para siete chicos vírgenes, y se dice que ahí se conserva el lienzo que estuvo sobre la cabeza del Señor. Eso es lo que ellos dicen. Se distingue claramente de la Sabana Santa. No hay confusión. No se resiona la Sabana Santa, sino que dicen que en una zona que hoy día es Jordania, pues al otro lado de Jordán, existiría ese sitio donde se veneraba el sudario. Este sitio después fue arrasado cuando en el año 614 el rey persa, Kosroes I, pues arrasó toda esa zona, y a Kosroes le interesaba mucho hacerse con reliquias porque después podía cambiarlas por sumas importantes de dinero revendiéndolas a los cristianos. Parece que se encuentran en esa zona los huesos de los monjes que fueron asesinados, pero esto incide en la misma línea de que efectivamente había un sitio de veneración cerca de donde fue bautizado Jesús, que ya digo que está en lo que llaman ellos Cisjordania también, que es el otro lado del Jordán. Y bueno, lo cierto es que intentaron poner a salvo, claro, la Sabana quizá era difícil de salvar y algunas otras reliquias, pero el sudario era fácilmente plegable y se podía colocar en una caja y transportarse a lugares más adecuados para ponerlo a salvo. La trayectoria histórica del santo sudario de Viedo pues supone que habría salido de los alrededores de Jerusalén y por mar habría cruzado todo el Mediterráneo hasta Cartagena, nada menos. Este es el sitio importante. Los documentos que hablan de la traslación del arca afirman que había salido en dirección a Alejandría primero y después hacia el puerto bizantino más importante del Mediterráneo que era Cartagena. Aunque siguiendo su camino a Sevilla porque era obispo de Sevilla, San Isidoro que a su vez era hijo del dux bizantino de Cartagena y San Isidoro, ideólogo de la monarquía visigoda habría enviado a la capital es decir, a Toledo el sudario con las otras reliquias pensando que era una oportunidad buenísima de que estuvieran en la capital. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media la importancia de un rey se medía también por las reliquias que tenía y eso fue una fantástica ocasión cuando llegan desde Jerusalén un arca con reliquias pues eso tenía que estar en Toledo lógicamente. Además, una carta de San Braulio de Zaragoza que dice que es contemporánea a este hecho que dice no nos debemos extrañar que se hayan guardado algunas de las reliquias de Jesús es decir, probablemente está comentando que debió ser un hecho conocido en España que el sudario y otras reliquias llegaron a Toledo ahí estuvo hasta que con la invasión musulmana pues los cristianos huyen hacia el norte y se llevan las reliquias y cerca de Oviedo existe una pequeña ermita en el Montsacro donde todos los años sube una peregrinación de los sovetenses y de los asturianos en general que veneran el lugar donde estaba y se construyó una ermita alrededor el pozo de Santo Toribio donde parece que se hacían bueno, se colocó el arca con reliquias para que éste quedara a salvo. Esto no es una leyenda no es una referencia puramente pues no sé, imaginaria sino que estamos hablando ya de un monumento de un sitio que se venera por tradición multisecular pero no solamente eso sino que hay un autor musulmán que es Abun Kenke Mohammed Rasis que el año 977 contando esos hechos dice que muchos de los cristianos dejadas las ciudades huían a los montes de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían o las escondían en lugares subterráneos. Es decir tenemos una referencia histórica tenemos documentos tenemos un sitio físico etc. Es decir que la llegada del arca con reliquias a los alrededores de Oviedo pues creo que está suficientemente acreditada. No obstante los documentos más antiguos que nos hablan de la travesía del arca santa no son los asturianos que esos podían haber sido falsificados para darse importancia sino que las noticias sobre el traslado del arca de las reliquias desde tierra santa Oviedo pues aparecen sobre todo no solamente en el libro de los testamentos que es asturiano sino también en otros manuscritos que actualmente están en Bruselas en Valenciennes o en Cambrai y hablan de las reliquias de Asturias sabemos por lo menos que en el año 1000 la epopeya del sudario y de otras reliquias hasta los alrededores de Oviedo era conocido y de hecho poca gente sabe que la primera peregrinación a Santiago de Compostela no fue a Santiago sino fue a Oviedo y de ahí viene un poquito el refrán que se dice que más es Dios que sus santos es decir las reliquias de Santiago estaban muy bien pero las reliquias de Oviedo eran de Jesucristo y por tanto tenían más importancia en ese sentido también los peregrinos que hacían el Camino de Santiago con el tiempo pues lógicamente se continuó hasta Santiago incluso hasta Finisterre pues lo cierto es que estos peregrinos cantaban una canciera en francés que también rima en español afirmando que quien va a Santiago y no a San Salvador que es la Catedral de Oviedo quien va a Santiago y no a El Salvador visita al siervo y deja al Señor por eso el Camino de la Costa es un camino muy difícil pero cuando se pudo el Camino de Santiago pues circulaba por Castilla que era mucho más llana y se podía andar muchísimo mejor pero se mantuvo la costumbre de ir o a la ida o a la vuelta pasar por Oviedo que era un lugar muy importante de hecho hasta el año 2014 en el que se cambió como he dicho la sistemática del Sudario pues en los últimos siglos se bendecía con el Sudario cogía el obispo que lo ponía en vertical pero no tenía ni idea de lo que estaban viendo entonces daba igual bendecir de una manera o de otra y entonces pues solemnemente primero en la en la un balcón que hay para las bendiciones pero luego ya desde el presbiterio de la Catedral se bendecía con el Sudario en una octava que es la octava de la Santa Cruz donde hay un jubileo especial que se llama la perdonanza entonces ya digo tradicionalmente se bendecía ahora desde el año 2014 ya no se bendice sino sencillamente se expone el Sudario y porque pues es más complicado porque ahora tiene una caja que pesa más etcétera de todas maneras lo puede hacer entre varias personas pero bueno se ha decidido hacer como en la Sábana Santa una ostensión y además es curioso porque por culpa nuestra desde que el Centro Español de Cendrología intervino en el estudio del Sudario pues una de las cosas que dijimos es que no bendijeran todos los días con el Sudario porque es una reliquia que pues aunque aparentemente no se vea nada tiene un montón de información que se va perdiendo según se moviliza y si no tiene además ningún tipo de protección han caído miles de partículas al suelo durante siglos en la Catedral cada vez que se movía el Sudario y pues esto a nosotros nos preocupaba realmente entonces como digo ya desde el año 2014 no se puede tocar directamente el Sudario ni siquiera a nosotros nos dejan culpa nuestra por habernos puesto nosotros mismos la dificultad pero creemos que lo más importante es que el Sudario se conserve y bueno pues esto suscitaba y suscita mucha expectación cuando se bendice con el Sudario se llena la Catedral pero quitado de toda la perifernalia que hay en torno al Sudario como en esta fotografía que es nuestra del Centro Español de Sintenología pues la verdad es que el Sudario una vez extraído de su relicario no es más que un lienzo que aparentemente no tiene ningún valor material entonces como no es una reliquia yo sé llena de joyas que impacte o que no sea algo digno de ver pues lógicamente eso lo que indica es que su valor se tiene precisamente por su relación con Jesús de Nazaret entonces durante mil años nadie estudió el Sudario nadie entendía nada en absoluto pero por tradición se consideraba que era el lienzo que cumplió la cabeza de Jesús esto empezó a cambiar cuando en el año 1977 se presentó en Oviedo un estudioso de la síndone que era el señor Giulio Ricci y esto nos lleva a hablar de otro aspecto que quería destacar es decir el Sudario era un objeto digno de estudio y la verdad es que en el pasado no había medios para hacer un estudio profundo del Sudario pero esto como digo empezó a cambiar Monseñor Ricci fue el pionero del estudio del Sudario el primer divulgador de la existencia del Sudario a nivel europeo con su libro bueno quitando todo lo que se había dicho en el pasado con las peregraciones y tal donde efectivamente pues llegaba la noticia pero en el tiempo moderno pues es Monseñor Ricci que publica en el año 1985 un libro que se llama Luomo de la síndone et Yesu donde él pues dedica un capítulo al Sudario y es el que da el giro copernicano es el primero que se da cuenta de que el Sudario tiene que verse en horizontal para que se entienda algo y establece un criterio absolutamente fundamental como vamos a ver él inicialmente pensaba que el Sudario tenía que ser una especie de mentonera o algo así porque no entendía cómo se podía utilizar un Sudario si estaba la síndone y una pregunta que nos hacen muchas veces es entonces si tenía el Sudario encima de la cabeza cómo es posible que quedó la imagen en la sábana santa pues es que no estaba cuando se produce la imagen de la sábana santa el Sudario estaba enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte es decir había estado usado antes y bueno pues sin embargo la aportación definitiva que realmente es importantísima de Monseñor Ricci es que se da cuenta de que existe un eje de simetría hay un pliegue casi en el centro de la tela y a partir de ese eje de simetría que digo yo pues podemos encontrar que hay unas manchas principales a los dos lados que son simétricas es decir son como en un espejo se reproducen especularmente esto que indica pues que el Sudario estaba doblado cuando se manchó y por eso al abrir esto pues lógicamente aparecen de forma especular en torno a ese eje de simetría las dos manchas principales sin embargo Ricci no se equivocó en la forma de doblar el lienzo y entonces en vez de doblarlo las dos partes juntas realmente estas dos partes que estamos viendo tenían que estar separadas como vamos a ver después en una animación pero no pudo entender que eran las manchas que no son simétricas que están en la parte más alejada de mí del Sudario en la parte de la extrema izquierda de la tela y entonces pues después de Monseñor Ricci en el año 1989 pues se hace una foto histórica hay que ver la cara de tonto que teníamos algunos hace treinta y tantos años y bueno pues en fin todos nos hemos hecho bastante más mayores porque han pasado un montón de años pero estando sin las cosas como digo llega al Centro Español de Sintenología y obtuvo la autorización para realizar un estudio completo y multidisciplinar del Santo Sudario conociendo por la publicación de Ricci la existencia del Sudario pues miembros del Centro Español de Sintenología se ponen de acuerdo con el arzobispo de Oviedo que entonces era don Gavino Díaz Merchan y se le pide realizar estudios entonces se podría contar mucho más pero no es el momento tampoco entonces el arzobispo delegó la autorización en el cabildo de la Catedral de Oviedo y en una reunión plenaria de ese cabildo se tomó la decisión de que el Centro Español de Sintenología estudiara la reliquia ¿no? para llevar a cabo esta tarea se crea el EDICES por eso no es EDICES sino EL EDICES porque son simplemente las siglas del equipo de investigación del Centro Español de Sintenología ¿no? entonces el EDICES pues ha hecho un montón de intervenciones a lo largo de los años esta fue una de las veces donde más miembros estuvieron que fue el 7 de mayo de 1994 a punto de presentar un congreso internacional en Oviedo entonces se nombró director del EDICES a quien era director ya de la sección de investigación científica del Centro Español de Sintenología el ingeniero de caminos canales y puertos a nivel internacional se dice ingeniero civil que es don Guillermo Eras Moreno que ahora es el presidente de honor del Centro Español de Sintenología y en poco tiempo fue capaz de constituir un equipo formado por científicos de cuatro nacionalidades y pues una docena de instituciones solamente universidades sino entidades tan importantes como Hidroeléctrica Española en su día actualmente Iberdrola y gente de su laboratorio como el propio Felipe Montero que la verdad es que ha estado durante todo el tiempo de estas investigaciones hasta hoy hasta hoy hasta hoy o sea que estamos en ello bueno entonces a partir de aquí pues se realiza como dijo el propio don Gabino y las merchan desde que están ustedes aquí la verdad es que ha habido un orden bastante considerable es decir el estudio del sudario se ha hecho de una forma sistemática y con los medios que teníamos pero realmente pues muy seria y muy profesional en las captar todas las investigaciones le remito al libro que ha hecho Felipe Montero que estará espero en alguna en una mesita se puede adquirir y tiene una lista de todas las investigaciones que hemos hecho para que se vea con qué rigor y qué es lo que se hizo en cada visita si tiene alguien interés desde luego es un libro esencial bueno pues simplemente por decir algunas cosas en las primeras jornadas de observación directa del sudario ya se fotografió se grabó en vídeo con distintas longitud de onda y también se hizo una aportación que yo creo que fue fundamental que es realizar en vídeo y fotografía hacer registrar lo que era la luz transversal es decir lo que diríamos el contraluz del sudario porque visto con luz visible el sudario tiene unas manchas como de sangre deslavada se ha definido alguna vez pero y aparentemente parece que tenga poca sangre sin embargo al colocar un foco de luz en la parte posterior de la tela pues se muestra una cantidad de material hemático considerable y se pueden ver mucho mejor los contornos de las manchas también dentro de las gran cantidad de cosas que se han hecho ya digo me remito a lo que está publicado pues fue importante ver el análisis de las arrugas del lienzo porque un lienzo de lino si no se almidona y no se plancha conserva siempre las arrugas esto siempre que hay señoras en el auditorio me hacen todas así porque evidentemente saben muy bien que ahora ya casi no hay lino pero el lino es difícil que pierda las arrugas un tejido de lino como digo pues mantiene las arrugas pero esas arrugas son muy importantes y algunas de ellas pudimos comprobar que están desde el mismo tiempo en que se realizaron las manchas de sangre del sudario porque evidentemente es decir a veces la propia arruga forma parte de la morfología de la mancha es decir se puede determinar ya hemos dicho por ejemplo ese pliegue que está casi por la mitad que indica que el sudario estaba colocado doble cuando se manchó en las manchas principales pues eso evidentemente pues nos da la referencia de que esas arrugas no son posteriores son en el momento que se realizaron las manchas y bueno yo creo que uno de los puntos fundamentales fue cuando se hallaron unas partículas de materia orgánica que no eran polenes y que se destruían al hacerse al someterse a los flujos de electrones del microscopio electrónico que resultaron ser estos gránulos aglomeraciones de partículas de resina de aloe y bálsamo de estoraque que es el sucedáneo de la mirra que se usaba en oriente por tanto cuando se habla de que se utilizó mirra y aloe en la semultura de Jesús también podemos decir que está en la sábana y en el sudario y estos además podemos saber que se utilizaron inmediatamente cuando las manchas de sangre todavía no se habían secado porque quedan adheridas a las manchas de sangre este fue el primer hallazgo que vinculaba el sudario a algo que tuviera que ver con o que pudiera tener que ver con un enterramiento oriental pues claro hasta ese momento pues una serie de estudios que se hicieron pues lógicamente nos permitían conocer la antigüedad del sudario pero no lo vinculaban a un enterramiento judío por ejemplo bueno del estudio hematológico forense espero que nos hable Alfonso de manera que yo solamente voy a decir dos cositas y ya está simplemente decir que ese estudio se dirigió durante bastantes años hasta el año 2012 por el doctor Villalain que era pues catedrático de medicina legal de la Universidad Complutense de Madrid primero y luego de la Universidad de Valencia y pues se pueden decir millones de cosas pero esto basta para decirlo es decir que era una persona que tenía suficientes conocimientos para eso también fue director del Instituto Anatómico Forense de Madrid etcétera bueno pues el doctor Villalain se tomó con verdadera profesionalidad el estudio del sudario e hizo un estudio pues científico sobre todo hematológico y desde ese momento desde el año 2012 tenemos la suerte de contar con el profesor Sánchez Hermosilla que entre otras muchas cosas es médico forense y ha sido profesor de antropología y genética forense de la Universidad Católica de Murcia lo digo porque evidentemente es de la tierra y además es una gloria para Murcia aunque es de Cartagena pero bueno vamos a ver la misma provincia y la misma comunidad autónoma bueno entonces él ha continuado y ha ampliado los estudios del doctor Villalain llegando a puntos pues mucho más allá es decir partiendo de una base sólida pues luego se van ajustando las cosas bien alguna cosa que nos interesaría de ir mínimamente sería decir por ejemplo que bueno lo primero que hay que tener claro es que una tela tiene dos caras y parece una tontería pero hay diferencias entre las manchas de la parte que llamamos anverso y la parte que llamamos reverso y porque efectivamente pues las manchas los líquidos pasan por capilaridad a la otra parte del tejido pero a veces pasan filtrados por ejemplo entonces hay manchas que son más intensas en una parte pero son más extensas en la otra porque el líquido sale como un filtro más extenso entonces anverso y reverso es muy importante tenerlo claro anverso nosotros llamamos a la parte que estaba visible cuando llegamos a Oviedo en el año 1989 por primera vez es decir probablemente es el reverso de la tela pero es igual llamamos anverso lo que estaba visible y cuando pudimos descoser la otra parte pudimos ver el reverso cuando en las fotografías se pone la foto con el marco estamos hablando del anverso cuando se pone así en el marco sin duda es el reverso de la tela entonces eso es lo primero o sea las manchas no son iguales y hay detalles que son muy importantes a efectos pues forenses porque no es exactamente lo mismo lo que se ve en un lado que lo que se ve en otro pero como tendría que ser luego lo que hemos dicho el pliegue de Ritchie pues fue una pista importantísima porque eso queda ya para la historia pero Ritchie pensaba que viendo lo que llamamos reverso pues estaría dividido por la mitad y estas dos superficies una encima de la otra sin embargo no fue así como he dicho realmente estaba doblado al revés es decir dijéramos la superficie que estuvo en contacto con el foco maculante sería esta al reverso izquierda que sería dijéramos la superficie 1 la parte de detrás de la tela sería la superficie 2 y la parte doble que estaba puesta doble pues sería la 3 y la 4 bueno pues eso es un lío pero era necesario que nosotros nos aclaráramos y efectivamente pues eso facilita las cosas porque cuando se hace un estudio forense hay que poner nombres a las cosas porque si no no tenemos facilidad de identificación bueno Ritchie como he dicho antes se equivocó doblando el lienzo por eso no pudo entender el sentido que tenían estas manchas que no eran simétricas nosotros vamos a decir algunas cosas sobre estas también decir que el primer hallazgo de leyes fue precisamente conocer lo que acabo de decirles el orden de formación de las manchas principales y por ahí se empezó a estudiar y de aquí me salto completamente a algunas conclusiones porque todo esto daría para muchísimo me salto y además hablará Alfonso de ello pues me voy a las piezas del rompecabezas que falta la segunda la última palabra es decir teníamos un rompecabezas entonces hay que decir que el doctor que el profesor ni doctor ni profesor el ingeniero Guillermo Eras pues me dijo una vez que a mí me encanta hacer puzles rompecabezas y esto es como hacer un puzle sin tener el modelo eso es una buena forma de planteárselo porque tenemos una serie de cosas que no sabemos muy bien cómo encajan pero solamente puede encajar de una manera bueno ya digo se pusieron nombres hasta ahora les he presentado las manchas principales y las manchas no simétricas pero ahora vamos a poner un poquito más de nombres las manchas principales tienen el contorno máximo que sería lo que llamamos la mancha de fondo y luego en la parte central por salida sucesiva de líquido se ven unas manchas más oscuras pero son simplemente unas superposiciones de manchas unas sobre otras y estas las llamamos las manchas centrales de momento me quedo ahí también en las manchas no simétricas pues podemos distinguir las que están en la parte superior que llamamos manchas puntiformes después a mitad estarían las manchas en alas de mariposa están así porque porque están hechas en torno a un pliegue por tanto son manchas simétricas y en la esquina pues llamamos esquina de Ricci porque ahí cortó un trozo precisamente Monseñor Ricci que está en Roma si no nos equivocamos pero efectivamente pues esta es una una mancha que tiene unas características especiales bueno luego habría otras manchas como la mancha difusa mancha de acordeón etcétera etcétera y manchas complementarias de las que no voy a entrar porque eso sería excepcionalmente largo pero todas las tenemos sabemos cómo se produjeron en qué momento etcétera entonces me voy a referirme como digo a las manchas principales y a las manchas no simétricas las manchas principales ya he dicho su estructura sería una mancha de fondo que es todo el contorno externo o sea más extenso de un líquido muy diluido y el grupo de manchas centrales entonces bueno esto es lo que acabo de explicar no hace falta que lo lean una primera aproximación que había hecho Ricci es decir que las manchas principales vistas en su conjunto pues tienen más o menos el tamaño de una cabeza y es compatible con un rostro humano eso es interesante porque al sudario siempre se ha llamado el santo rostro pero ahí no había ningún rostro que viera nadie pero bueno lo cierto es que efectivamente se parecen se aproximan lo que pasa es que claro nosotros vemos un dibujo plano y le estamos colocando el sudario en su máxima extensión es aplanado y así no encaja es decir como es lógico un lienzo que no es una superficie rígida como una tabla pues no puede encajar solo un rostro que tampoco es rígido no es liso por eso tuvo que estar ajustado a la superficie de la cara y así las manchas si se pasan a tres dimensiones y esto fue la primera aproximación que hicimos presentando las manchas sobre un rostro humano neutro es decir no queríamos que se pareciera a Jesús de Nazaret precisamente para no involucrarnos psicológicamente pues resulta que encajan bastante es decir si se colocan en un rostro en tres dimensiones asumen perfectamente una correlación interesante ¿cómo se hizo esta superposición? pues porque los forenses determinaron la existencia de restos de las fosas nasales los agujeritos de la nariz y también se pudo identificar parte de labios entonces a partir de ese momento teníamos un punto de referencia entonces con ese punto de referencia se puede colocar sobre un busto en tres dimensiones las manchas de sangre y encajan bastante porque por ejemplo la zona de los ojos que están hundidas no tienen que tener manchas y no las tienen sin embargo el pómulo que está hinchado sí que puede mancharse o al revés puede dejarse puede quedar como una especie de isla cuando el líquido ha circulado por la cabeza bueno luego diremos más cosas y se dirán más cosas a lo largo del día y espero que al final tengan las ideas claras respecto a las manchas no simétricas que son estas como sabemos pues las manchas puntiformes si se coloca la nariz y la boca donde toca y se envuelve la cabeza resulta que nos aparecen más o menos esto fue una primera aproximación tomando como punto de referencia las manchas que ya conocíamos pues pues aparecen más o menos en la en la parte posterior en la occipital más o menos ¿no? entonces estas manchas llama la atención que están rodeadas de profusión de agujeros dobles y que además son manchas de sangre que han coagulado yo esto nos lo aclarará Alfonso pero lo que yo tengo entendido es que una la sangre coagula cuando ha salido estando vivo todavía el sujeto cuando es sangre post-mortem no y pues con una muestra de control se puede calcular que esas manchas mancharon el sudario de 45 a 60 minutos después de salir es decir en la hipótesis de que fuera el caso de Jesús de Nazaret estas manchas podían ser parte de la corona de espinas en la parte posterior ¿por qué no aparecen todas las manchas de la corona de espinas en el sudario? pues probablemente porque muchas de ellas se habían secado cuando se colocó el sudario pero las de la nuca no porque al respirar el crucificado iba arañándose o golpeándose la nuca y eso hacía que no se terminaran de cerrar y siguieran sangrando estas manchas entonces estas manchas puntiformes han salido como digo sangre estando vivo se ha quedado en el pelo por eso esto es importante pero luego vamos a hacer superposiciones de la samana del sudario y veremos claro estamos pensando que aunque el pelo esté acartonado por el sudor por la sangre etcétera pues más o menos no puede ser exacto porque se tiene que mover porque es un pelo en definitiva entonces bueno pues ahí tenemos una identificación bastante los agujeritos dobles los agujeros dobles y además hemos encontrado diluantes en esa zona nos indican que el sudario fue cosido al cabello de la nuca y los laterales del rostro y también en la zona de la barba curiosamente en nuestra hipótesis las zonas donde hay pelos donde hay agujeritos es decir se cosió porque se trataba de que esa tela no se cayera mientras se transportaba el cuerpo tenía que estar fijamente sujeta para que el líquido que salía por la nariz y por la boca como consecuencia del edema de pulmón agudo que debía tener después de la flagelación y todas estas cosas el sujeto supuestamente Jesús pues evidentemente todo eso no se podía mover el sudario no se coloca así de cualquier manera se tiene que sujetar bien para que esto impida que el líquido caiga que salga bueno en la parte media de las manchas no superficiales perdón no simétricas pues estamos la mancha en alas de mariposa que corresponde a la zona del lienzo que se colocó sobre la parte superior del cuello donde el pelo se recogió haciendo una pinza con el sudario al ser cosido esto explica la simetría de las manchas que llamamos en alas de mariposa precisamente pero ven que se ve la ruga es decir alguien ha pinzado el pelo y entonces ha cosido ahí y se ven los agujeritos no se si se ven muy bien pero se ven agujeritos en los dos lados es decir que esto está claramente es un cosido el sudario sobre la cabeza del voluntario pues sería más o menos así y ahí tendríamos la pinza al pellizcar y coser el pelo con el sudario se forma una especie de mechón como una coleta que se ve perfectamente en la sábana santa nosotros es una lástima que no tengamos el reverso de la sábana porque hay que verlo por detrás porque se ha colocado como se ha podido colocar y al estirar la tela al envolver la tela la cabeza pues al tirar hacia el hombro izquierdo para envolver la cabeza el mechón se desplaza hacia la izquierda y esto es exactamente lo que se ve en la sábana santa es decir hay un desplazamiento que corresponde en el sudario y en la síndone y efectivamente esto quería volverlo a poner porque esa coleta esa coleta se ve desplazada es decir eso es una indicación la sábana santa se entiende si el hombre de la síndone ha tenido un sudario si no pues hay cosas que no encajarían en cuanto a la mancha de la esquina de Ricci indica que el cuerpo estaba también manchado de sangre esto supongo que Alfonso va a hablar por lo tanto no voy a decir nada más de ello simplemente decir que tiene una composición distinta se ve con luz infrarroja de forma diferente no procede de sangre que ha salido interior del cuerpo ni tampoco de otras heridas o sea que ya veremos que puede ser y en cuanto a las otras manchas pues simplemente decir pues eso que no voy a decir nada es decir hay muchísimas más manchas complementarias pero con esto que les he dicho es lo suficiente y lo mínimo para que puedan entenderlo y por lo demás nos remitimos a nuestras publicaciones que hay dos congresos internacionales y libros de divulgación que se pueden conseguir más o menos y que pues pueden tener más información y nos quedaría hablar de dos cosas la reconstrucción de los hechos que esto va a ser bastante rápida porque no quiero pasarme de tiempo la reconstrucción de los hechos es decir cuál es nuestra hipótesis de cómo fue colocado en Sudario con estos datos que les he dado ya pueden entenderlo y por último las referencias de conexión con Jesús entonces el estudio de Ledices deduce que el lienzo tuvo que estar en tres posiciones sucesivas la primera posición del lienzo sería que el lienzo se habría colocado sobre la cabeza de un supuesto crucificado coronado de espinas y además veremos más cosas que dirá Alfonso que coinciden con el caso de Jesús cuando todavía el cuerpo estaba colgado en la cruz pero una vez producida la muerte es decir una vez producida la muerte se tiene que colocar el Sudario para poder movilizar el cuerpo y que no caigan los líquidos y no manchen a la persona que está moviendo el cadáver entonces esta primera posición del lienzo se origina cosiendo una esquina del Sudario que es donde aparecen todos esa profesión de puntitos y ilvanes y llegando hasta la oreja derecha y poniendo doble el Sudario eso sería digamos la primera posición del lienzo ¿cómo sabemos que eso fue así? porque ahí encaja todo es decir tiene sentido pues prácticamente las manchas no simétricas todas ellas las heridas puntiformes agujeritos las manchas mariposas todo eso encaja la esquina del Sudario estuvo cosida por detrás y luego intentando doblar girar toda la cabeza pero hay algo que impide que eso sea así y se pone doble quizá también tenga la utilidad práctica de que así el líquido que sale hacia adelante pues tenga se recoge mejor en una tela doble pero en cualquiera de los casos eso son en caja y también visto desde frente pues entonces tiene sentido también la posición de la cabeza las manchas principales dobles las manchas accesorias de las que no he hablado etcétera bueno se podría plantear lo que he dicho ¿por qué no se cubrió con la tela la parte derecha de la cara porque esta se quedó libre por el modo de formarse la parte inferior de la mancha de fondo sabemos que la cabeza no estaba en vertical sino que estaba inclinada hacia adelante unos 70 grados y entre 10 y 20 grados a la derecha y además pues para que estuviera así pues esto no sé cómo explicarlo con pocas palabras pero sencillamente decir que esto lo he dicho ya para tener o sea podría ser porque la cabeza estuviera apoyada en el brazo donde se inventó la bomba atómica o sea no eran aficionados sino que eran gente de prestigio personal y profesional y ese el equipo Sturck deja claro que la sábana santa no se sabe cómo está hecha la imagen y eso es precisamente lo que nos interesa no es una creación artística desde luego tampoco se ha demostrado que la tela sea medieval yo creo que se hablará algo de eso pero si no pues en una pregunta podemos decir ¿por qué? pero lo que es sorprendente es que si nosotros encontramos en dos telas el sudario está en España desde el siglo VII si hay manchas que son comparables a las de la sábana santa y la sábana santa del siglo XIV en el sudario es desde el siglo VII porque solamente puede haber estado en su origen entonces está claro que la síndone ha envuelto un cadáver tampoco hay nadie que pueda discutir eso que tenga dos dedos de frente el hombre de la síndone ha sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo cosa que es insólita porque la pasión de Cristo se sale de los parámetros lo que era una muerte simplemente como la hacían los romanos y la sábana es una mortaja es una tela pero además es una mortaja muy especial porque la tela con la que está hecha la sábana santa es el mismo tejido con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén que se ponía precisamente una sarga procedente de Egipto en la tarde del Yom Kippur información que me dio la profesora Marinelli y que recuerdo perfectamente y digo muchas veces y además tiene ungüentos propios un enterramiento regio del siglo I es decir al hombre de la sábana del sudario se le utilizan ungüentos propios de los reyes es decir que no se le entierra como si fuera un perro flauta sino todo lo contrario es decir a Jesús lo enterraron dos personajes importantes de la sociedad hebrea y evidentemente pues tenemos coincidencias de las que hablaremos a lo largo de los años de los años no de esta tarde tenemos que decir que es muy curioso porque la sábana cubre la cabeza en un sentido y el sudario en otro pero en ambos lienzos aparecen las manchas de la parte frontal y de la parte dorsal de la cabeza entonces ¿qué es lo último que nos quedaría decir? pues simplemente hacer un itinerario mínimo de la síndrome para demostrar que efectivamente nunca han podido estar estas telas juntas salvo en origen entonces ¿qué sabemos del itinerario de la sábana santa? bueno teóricamente según dicen los evangelios estaba en la sepultura de Jesús cuando Pedro y Juan llegaban al sepulcro y sabemos que un tiempo después una sábana llega a la ciudad de Edesa que ahora hablaré de ello ya he dicho que Pedro y Juan ven los lienzos en el sepulcro ven la sábana y Juan dice también estaba el sudario cuando se traslada el lienzo a Edesa no parece que sea la sábana santa pero aquí está la hipótesis de Ian Wilson que con modestia yo he continuado siguiendo la estela de otros investigadores y lo que es la postura absolutamente mayoritaria en este punto es que la sábana estuvo doblada y camuflada dándole una apariencia distinta precisamente por el hecho de que para los judíos era inaceptable desde el punto de vista cultural que pudiera existir la sábana de un difunto visible entonces dice Ian Wilson y yo creo lo mismo que la sábana se dobla siguiendo un proceso un procedimiento de doblado que se llama tetradiplon en griego es decir que sería en cuatro por dos es decir que sería cuatro veces cuatro superficies dobles todo oriente está lleno de imágenes del mandilión es decir del tetradiplon mandilión sería algo así como toalla y tendría la apariencia de toalla porque cuando se reproduce esa imagen que llega a la ciudad de Edesa pues parece que lo que tiene es el rostro de la sábana cubierto por una tela probablemente una no es una tela es un manto de oración judío con un agujero para que se vea el rostro pero no se vea el resto del cuerpo porque se tiene que salvar esa incompatibilidad cultural no puede ser de un cadáver por mucho que sea Jesucristo es una cosa inaceptable entonces Ian Wilson en el año 78 hace muchos años lanzó la hipótesis de que la síndrome estuvo oculta bajo el nombre de imagen de Edesa mandilión o tetradiplon si alguien quiere algo sobre esto yo he escrito mi tesis doctoral 500 páginas que he visto he dedicado una hace un momento se puede conseguir en internet cualquiera puede ver mi tesis poniendo tesis de Jorge Manuel Rodríguez sale un documento en pdf que se puede uno descargar y ver entonces la idea es que la imagen o sea la propia sábana doblada haciéndola aceptable llega a la ciudad de Edesa ahí se le llama imagen a queropita tetradiplon mandilión etcétera y esa imagen de Edesa fue trasladada después solenemente a Constantinopla en unas circunstancias que yo explico profusamente en mi tesis y llega a la ciudad de Constantino y donde es venerada por el por el emperador y hay un montón de testimonios sobre cómo llega y de qué manera esa sábana que evidentemente llega con la forma de mandilión pues con el tiempo se saca del relicario y entonces se empieza a ver que es un cuerpo completo por el antien por detrás y así debiera estar cuando llegaron los cruzados de la cuarta cruzada que asaltaron la ciudad de Constantinopla y allí pues roban la ya no se habla del mandilión sino que se habla de que roban la imagen la tela que cubrió que cubrió el cuerpo de Cristo en el sepulcro y además varios testimonios dicen que lo que estaba allí era la cisne la sidoine es decir cuando los franceses van a Constantinopla y les hablan los griegos de la síndone no saben a lo que se refieren porque no saben griego entonces ponen en las en las notas que escriben pues que allí estaba la imagen en una tela que devolvió el cuerpo de Cristo en el sepulcro la imagen se roba en el asalto de Constantinopla que es la cruzada que da mala fama a los a los cruzados precisamente porque es una la cruzada de los ladrones y allí la sábana es llevada a Atenas tenemos documentos que nos hablan de que estaba en Atenas el nuncio del papa ve la sábana en Atenas y se dice en un documento del año 1205 pidiendo al papa que se restituya porque era inaceptable que los cristianos robaran lo que hicieron en Constantinopla por cierto el papa los excomulgó a todos esto no se dice nunca como si el papa estuviera a favor de que se hubiera asaltado Constantinopla de eso nada es decir se gana en una bonita excomunión todos los cruzados y efectivamente está en Atenas y dice que ha sido robada por un francés y eso es una pista muy buena porque en Constantinopla la sábana estaba en la iglesia de Santa María de las Blanquernas que se había convertido en la iglesia del palacio imperial y quien tuvo el cuartel general en el asalto de Constantinopla en esa iglesia fue declarado luego duque de Atenas y era de Francia o sea la idea de que ha sido robada por los franceses y que está en Atenas nos indica hacia este señor que fue el que parece que robó la sábana y después la sábana aparece en el norte de Francia en una pequeña en una pequeña población llamada Lirey entonces cabe pensar que esto tiene que ver con la desaparición de la sábana en Atenas bueno y tenemos una pista buenísima cuando aparece la sábana en Lirey es el año mil quinientos mil trescientos cincuenta y seis perdón y aparece en manos de una señora que es tataranieta del duque de Atenas es decir cuando el papa ordenó que se devolviera pues no todo el mundo hace caso al papa y evidentemente pues no devolvieron la sábana entonces pero qué curioso que aparezca luego una familia que es la misma familia del duque de Atenas bueno y se podría explicar muchísimas cosas más y entrar en polémicas pero no vamos a entrar en ello simplemente la sábana que está en Lirey es la misma que luego se quema en la ciudad de Chambéry por un atentado y por eso tiene estos agujeros que ahora se ven tan visibles y es la misma que está en Turín o sea de Lirey a Turín es la misma y hasta Atenas podemos hacer un seguimiento ¿cómo llegó de Atenas a Lirey? probablemente de una forma clandestina y por eso no lo podemos saber bueno y con esto hemos acabado simplemente decirles que existe una revista existe el Centro Español de Cendrología intentamos tenemos pocas manos y hacemos lo que podemos pero la verdad es que durante años hemos estado manteniendo un poco la llama sagrada del conocimiento de la sábana santa y les tengo que decir que es algo apasionante que nos ha llevado lejísimos cuando se creó el Centro Español de Cendrología entre jóvenes que no teníamos mucha idea de lo que hacer pues no nos podíamos imaginar que íbamos a ver si íbamos a seguir hasta donde hemos llegado y donde llegaremos porque esto no ha acabado todavía pues muchísimas gracias aplausos y 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